6.5 compartiendo noticias, tratando de llegar a ustedes con alguna de las informaciones más importantes que tenemos, y tal cual lo habíamos prometido en el comienzo de esta edición de cada mañana, íbamos a tener a Héctor Cotichini. Héctor Cotichini es uno de los candidatos del partido justicialista en San Carlos Sud, un hombre que ya ha sido candidato hace muchos años, un hombre que ha colaborado intensamente con el PJ, y hoy está al ruedo político, vuelve a la arena política propiamente dicha. Héctor, ¿cómo te vas? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia, muchas gracias por haberme invitado a estar aquí en la radio, y bueno, como siempre tratando de poder responder a las preguntas que son inherentes del caso. Bueno, contanos por qué sos candidato, qué es lo que motiva tu participación. En esta ocasión, mirá un poco, Freddy, la posibilidad que me ha dado la vida, ¿no es cierto?, de tener un poco más de tiempo y dedicarle un tiempo justamente a aquello que siempre me gustó, en realidad, poder estar dentro de lo que es la vida política, porque creo que la vida política es la que manda, obviamente, todo lo que una sociedad cree, quiere y desea, ¿no? Así que estar inserto en ello, y el que tenga un poco más de tiempo ahora del que tenía, después que dejé de trabajar y estar bajo relación de dependencia y poder tener mi propio negocio, me ha tomado a mí la decisión propia de poder participar más activamente de la política, ¿no? Bien. ¿Ya habías sido candidato en el 99? Sí, el 99 fue cuando todavía existía la ley de lemas, ¿no es cierto?, habíamos hecho un partido vecinalista que respondía al partido justicialista en aquel momento, cuando estaba la señora de Cerdá también, el señor Niren Berger y Albino Pons, que obviamente sumando, ¿no es cierto?, por la ley de lemas en aquel momento se recuperó el gobierno justicialista en la comuna de San Carlos Sur. Claro. Bueno, y el año, en las últimas elecciones, el año pasado, no, el anterior, el PJ no presentó candidato en San Carlos Sur. Sí, yo creo que fue una cuestión de un muy buen criterio que hemos tomado, ¿no es cierto?, en el sentido de que lo que había que hacer era sentarse primero, analizar, formar otra vez un grupo de personas que estén deseosas, ¿no es cierto?, de poder participar activamente de la política, hacer un análisis de todo lo que había sucedido y bueno, de allí en más, sí poder ya traer algo con más fuerza, con más forma y algo hablado entre todos, algo que esté consensuado dentro del partido. Claro, esa fue la estrategia. Sí, 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 eso fue de alguna manera, yo creo, la estrategia, ¿no es cierto?, y creíamos que era oportuno poder realizar esto, que es muy importante para hacer un análisis interno de las cuestiones que a veces pasan, ¿no es cierto?, dentro del partido. Aparte es bueno para cualquier candidato tener oposición, ¿no?, digo, es mucho mejor que pelear contra los votos en blanco, que a veces suelen ser más opositores que la propia oposición. Sí, sí, yo creo que en eso tenés absolutamente razón y bueno, por eso lo que nosotros hacemos en el día de hoy es confirmar, ¿no es cierto?, oficialmente que el Partido Justicialista de San Carlos Sur ha presentado una lista para las elecciones de este año 2015. Yo lo que quería era básicamente agradecer en forma profunda la forma en que nos han recibido casa por casa, donde hemos ido a hablar con la gente. Realmente a mí me ha sorprendido, ¿no es cierto?, y bueno, agradecer profundamente a la gente que se ha comprometido a acompañarnos en la lista y pedirles disculpas a aquellos que no pudieron integrarla, que se quedaron con las ganas realmente de integrar una lista. Cuando a veces es difícil poder conformar una lista, el que uno sepa que hay gente que se ha quedado con ganas de poder estar dentro de la misma, bueno, abre todavía un panorama un poco más amplio para lo que es la vida del partido en San Carlos Sur. Bien, bien. ¿Quiénes lo acompañan en esta lista? Bueno, de las 16 personas, después vamos a pasar una fotocopia a cada uno de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, de la lista completa, pero estaría yo a la cabeza, Bruno Firut, ¿no es cierto?, estaría dentro de la comisión comunal titular. Bruno Firut, Mirta Guioni, Matías Dib y Ana María Esbrez estarían dentro de lo que es la parte de titulares, ¿sí? Fabián Sumiten, ¿no es cierto?, Matías Ríos, Elia Tisler estarían en la parte de los suplentes y bueno, por ejemplo, dentro de los revisores de cuenta, me estoy olvidando de algunos ahora porque como te decía recién, uno, papel, el papel es necesario a esta altura de la vida. Dentro de los controlores de cuenta, ¿no es cierto?, el doctor Horacio Giraudo y el señor Marrero, que nos va a estar acompañando también, por ejemplo. Qué difícil en una localidad tan chiquita juntar 12, 16, 16 personas para integrar una lista, digo, aquí en San Carlos es difícil conformar una de candidato a consejero, me imagino que en cada pueblo de chicos conformar 16 personas. Sí, creo que realmente esto es una cuestión que, bueno, no sé dónde, pero deberían darle algún tipo de tratamiento, ¿no es cierto?, porque es realmente un poco, no digo irrisorio, pero sí, fuera de lo común para una comunidad tan chica como la nuestra, ¿no es cierto?, de tener que juntar 16 personas y que obviamente también tienen que tener características especiales en el sentido de no tener lazos sanguíneos, ¿no es cierto?, como para poder conformar las listas, no tiene que haber parentesco y un montón de otras cosas, o sea, vos tenés que buscar 16 familias distintas para que pueda estar representado correctamente el partido como se pide a través del colegio electoral. Bueno, ¿les quedan solamente dos meses para hacer campañas, menos? Sí, 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 nosotros, si bien nosotros nos veníamos reuniendo, ¿no es cierto?, hace ya más de 7, 8 meses que nos venimos juntando, nos venimos reuniendo, con la intención de poder presentar la lista, la lista se presentó y ahora a partir del día jueves y una vez por semana nos vamos a estar reuniendo en casas de familia, en esta ocasión la primera va a ser en mi casa, el día jueves, vamos a estar reunidos allí, ya para ir armando lo que es la parte de la plataforma y estar presentándole, ¿no es cierto?, al pueblo una opción para estas elecciones del año 2015 a través del Partido Justicialista. Muy bien, Héctor, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por la invitación y te aseguro que, bueno, en cualquier momento cuando ustedes deseen y que profundicemos un poco más sobre las cuestiones que hacen a lo que va a ser la parte del partido, vamos a estar aquí presentes. Lo que sí, y ya lo hablamos con el grupo y lo digo hoy aquí públicamente y quisiera que realmente pase así, nuestra campaña va a ser una campaña totalmente tranquila, no queremos la agresión típica que se encuentra dentro de la política, el desprestigio de personas o de instituciones o de gente que esté relacionada con la política. En esto ya nos hemos puesto de acuerdo con la gente que integra la lista y vamos a tener realmente un perfil muy bajo, presentando opciones distintas, ¿no es cierto?, para la población y lo que sí queremos es evitar todo tipo de agresión porque somos un pueblo chico, somos vecinos que nos cruzamos todos los días, nos vemos todos los días y lo que menos pretenderíamos es que por la política uno por ahí tenga que dejar de saludarse con alguien. Seguro, y está muy bien porque además San Carlos Ciudad tiene un triste antecedente de campañas que no han sido las más tranquilas, ¿no? Uno recuerda panfletos en el día de las elecciones, uno recuerda que se acusaban de un lado y del otro de bajarse cartelería política, con alguna palabra media subida de tono, está muy bien, ¿no? Sí, por eso fue una de las metas principales que nos hemos propuesto. Entre ustedes, seguramente después en un acto de caballerosidad se pueden reunir con la oposición y hacer estos recuerdos. Históricamente, si vos hablás y buscás los datos de lo que acontecía hace muchos años atrás, te hablo cuando la gente pensaba distinto el tema de la política y a veces no como se ve ahora que es una cuestión pura y exclusivamente de poder. Se reunían en el Club Cervecería los distintos candidatos a comer un asado mientras estaban realizándose las elecciones. Se reunían los candidatos de los distintos partidos, se reunían a comer un asado y, bueno, que la gente vaya, opte, tenían la opción y se saludaban como correspondía y, bueno, eso creo que está bien que es algo que uno está hablando de muchos años atrás, pero yo creo que era un buen ejemplo. Seguro que sí. Gracias, Héctor. Gracias. Muy amable. Héctor Cotichini.